Noel Núñez de Florida, Puerto Rico acaba de coronarse campeón del qualifier de East vs West en Utica, New York de esta manera cualificando también para la final de East vs West en West Virginia para eventualmente ser invitado a East vs West 8 en Turquía. Este no fue un torneo fácil, Noel perdió su segundo encuentro contra un competidor fuertísimo y súper rápido pero Noel no perdió la compostura y se mantuvo seguro de sí mismo y de sus destrezas y ganó los próximos encuentros de una manera fácil y rápida. Este es el segundo de los hermanos Núñez, Noel siendo el mayor que cualifica para East vs West final en West Virginia y es orgullo para Puerto Rico y para su pueblo de Florida que lo vio nacer, desarrollarse en el deporte y como hombre y ser humano. Noel obtuvo victorias ante leyendas como Bill Sinks en un encuentro reñido con la izquierda y con la derecha también se lo ganó fácil. En la final fue un encuentro bien técnico, fuerte y reñido pero al final Noel encontró la manera de cómo vencer a su oponente así teniendo dolor en el brazo, estando cansado porque me hicieron muchas veces en ese torneo. Le deseo felicidades a Noel Núñez, a Amy in Turkey, le digo este es el Noel Núñez desde siempre que he hablado y te he pedido que invite a East vs West a representar a los latinoamericanos especialmente a Puerto Rico. Hijo del pueblo de Florida, Noel Núñez, te deseo mucho éxito, muchas bendiciones para ti tu familia y espero que logres llegar super fuerte a West Virginia para que junto a tu hermano ambos cualifiquen para East vs West, 8 en Turquía y representen a Puerto Rico y a Latinoamérica. Esto es un momento de gran felicidad para la comunidad del deporte del pulseo en Puerto Rico y confío que también para Latinoamérica. Gracias por vernos, no olviden seguir apoyando el deporte del pulseo en Puerto Rico, el Caribe, Latinoamérica y el mundo. No olviden suscribirse también a Pulseo TV y esto ha sido Manolo Sánchez, la cara del pulseo en Puerto Rico. Buenas tardes.